y qué pasa a todos mis duelistas mancos cómo están excelente en esta ocasión les quiero traer un deck luminoso la razón que se los quiero traer es que este deck me entretuvo bastante jugándolo bastante probándolo es una idea no original mía la prestada del buen cero teje por si la quieren por si la quieren ver en su canal también ahí lo menciona él lo juega distinto a lo que yo solamente por una carta pero bueno probé las cartas pero pues es la versión que yo tengo y aparte este hasta cierto punto el mío es un poquito más situacional que el de él pero ahorita vamos a comentar por qué que lo que hacen en especial estos luminosos lo que los hace especiales es que podemos mandar cartas al cementerio y también de esta manera poder nosotros aprovechar el efecto de otras cartas que a huevo ocupan el cementerio para jugarse esta pues es el la razón por la cual el motor luminoso es muy bueno si tienen la oportunidad de pillárselo piénselo va bien con varios decks no solamente con este también va bien con thunder dragons también va bien con este va bien con varias varios que utilizan el cementerio incluso también podría no considerar no se puede porque están bien baneados pero bueno me entienden este pues es el deck vamos a comenzar primero hablando de la habilidad la habilidad es intercambio arcano es una habilidad este entre comillas no muy rota lo que hace es que podemos este una vez por turno al comenzar el duelo si tenemos una fuerza arcana la regresamos al deck y robamos otra carta que no sea fuerza arcana es como un reiniciar este o cambios pero solamente lo podemos utilizar al inicio del juego del duelo perdón entonces por esa razón yo llevo tres fuerzas arcanas para estarla regresando y aparte me pueden servir para protegerme de golpes este que sean ya sea contra monstruos o directos ya saben que ya saben que yo hablé de ella que es una carta muy buena que es de tickets así que si la pueden pillársela pillenla vamos a hablar después del dragón del caos levionero este dragón lo que hace es que es invocado de manera especial desterrando tres monstruos luz o oscuridad del cementerio si desterramos tres luces este invocamos un monstruo de modo especial desde tu cementerio en posición de defensa ese casi no lo utilizamos si es oscuridad podemos barajar al deck una carta al azar de la mano del adversario y si es santo luz como oscuridad podemos seleccionar las dos cartas y destruirlas ese es el efecto que yo más utilizo comúnmente con este deck por esa razón yo he metido porque todos los luminosos son luz y hay algunas cartas que tengo son oscuridad incluso el levionero entonces esto pues es la razón por la cual yo yo lo tengo después yo tengo este gociber ya que es oscuridad y aparte si atacan podemos pagar mil puntos de vida lo invocamos de manera especial y negamos el daño este o sea pierde el oponente un ataque invocamos un monstruo de 2400 de defensa que no cualquiera se los quita este también como esta oscuridad podemos desterrarlo y utilizar el efecto de este levionero tenemos bulbo brillante porque se invoca de manera especial desterrando este mandando una carta del deck al cementerio y incluso pues puede servirnos para hacer sincros interesantes este fuerza arcana lo ocupo por la habilidad y también porque una vez por turno cuando vayamos a recibir daño de batalla si la tenemos en la mano la descartamos al cementerio y negamos el daño de ese solo ataque este después dos raiden porque el motor luminoso es lo que permite podemos mandar raiden al cementerio y revivirlo con lumina para poder hacer un sincron nivel 7 y aparte esta carta una vez por turno cuando decimos cada puede mandar cartas al cementerio lumina descartamos una carta y revivimos a un este un luminoso como ya pudieron ver en el deck de black luster soldier que también es otro deck que se lleva bien con el motor pues que vean que si se puede usar ambas cartas y ya saben que reviven el cambiador ad es una carta interesante que la da el cambio a cartas esta carta lo que hace es que si está en el cementerio podemos desterrarla seleccionar un monstruo en el campo y cambiar su posición de batalla porque digo que es interesante ah porque si les activaron un agujero trampa esclusa que se las pusieron permanentemente boca abajo desterramos ese del cementerio y lo ponemos en ataque y ya se lo quitaron el efecto ah que también este book of moon se lo pusieron para cambiarlo o canadia ah lo desterramos lo ponemos en ataque y podemos continuar atacando por eso les digo que es una carta muy interesante si no tienen cambiadora de pueden meter a un este ah se me fue el de los el de los black winds vamos a buscar este ala negra este no tengo ningún ala negra al parecer no tengo ningún ala negra bueno es un este un monstruo a la negra que se invoca de manera especial desde el cementerio regresando un monstruo a la mano pueden meter ese pero como se me hace un poco caro porque es para un deck que casi no uso pues metí el cambiadora de por cierto vamos a comentar rápidamente las cajas se me andaba olvidando en donde sale el deck el halcón de casual avionero sale en infinity ray el este gociber es de tickets este bulbo brillante sale en jute men force fuerza arcana es de tickets ya lo había comentado esta es de jute men force ilumina también es de jute men force este cambiadora de como les digo es del cambio a cartas del inventario normal este minerva es de jute men force bueno minerva lo que hace es que cuando es mandada al cementerio puede mandar otra carta adicional entonces pues nos sirve para seguir mandando y como es turno en nivel 3 podemos hacer un 5 interesante en nivel 3 este las cargas sale igual en jute men force las cargas lo que hace es que mandamos las primeras 3 cartas del deck y podemos agregar un luminoso luminosa del deck a la mano este nos va a servir para buscar alumina y poder mandar cartas al cementerio para utilizar el efecto del levionero este la melodía del dragón que despierta descartamos una carta y podemos buscar los dos levionero de esta manera pues por eso la metí esta carta la da caiba normal de este duel monster o de dm subiendo de nivel a nivel 45 es una carta muy buena y por eso está uno pero como nomás hay una copia lo hicieron nomás para disque joder a los blue eyes pero esa es otra historia después tenemos recarga solar también sale en jute men force si me deja, si esta carta lo que hace es que mandamos al cementerio a un luminoso y robamos dos cartas después mandamos las dos primeras cartas del deck al cementerio de esta manera podemos mandar a raiden para poderlo revivir con lumina y se acaba de cerrar el emulador permítame tantito voy a hacer un pequeño corte y volvemos ok listo no es culpa por ese corte que hice ahí pero se cerró el emulador pero bueno vamos a pasar rápidamente con el extra deck este dragón mech vermellón lo uso porque puedo hacerlo con bulbo brillante y con levionero su efecto es que desterramos un cantante en mano campo cementerio después seleccionamos una carta y la destruimos y aparte tiene 2700 de ataque y si es destruido el túnel que desterramos podemos agregarlo a la mano es un muy buen synchro por esa razón yo lo metí michael porque pagamos 1000 de vida desterramos una carta del oponente y pues este se hace con ya saben con lo luminoso shiranui zagascudera este podemos sacrificar a la shiranui destruir una carta monstruo y una carta mágica o trampa por esa razón yo la tengo y aparte pues que es un synchro canérico bastante bueno este dragón de la rosa negra jode todo el campo lo limpia el dragón de coral es el synchro de nivel 6 que puede hacer con minerva y con lumina dragón de coral lo que hace es que este descartamos una carta y destruimos una carta del oponente ese es su efecto si no tienen dragón de coral pueden meter un bryonac como yo no tengo bryonac tengo dragón de coral pues lo metí pero a mi me gustaría más un bryonac ya saben que bryonac regresa las cartas del campo a la mano adivinador a todo por si van primero este es un synchro muy bueno revive si lo destruyen y una vez por turno en el stand by face sube de nivel y destierra una carta monstruo boca arriba del oponente sin seleccionar pueden desterrar a las lunaluz pueden desterrar a las melodiosas pueden desterrar todo lo que quieran desterrar incluso un mago quinteto lo que sea lo van a mandar el carajo y un destructor samurai también por si ponen a una melodiosa pueden destruirlo con este la fusión que destruye con este la pueden negar y destruir la fusión aparte que si destruido por efecto de cartas vuelve la mano vuelve al campo perdón y este es el deck vamos a jugar un par de duelos a ver que tal nos va les digo este deck si es bueno pero no se esperen que sea la gran hostia de todo lo bueno es que es divertido de jugar con este deck o ganan rápido o pierden rápido es lo que tiene y también como mandan muchas cartas al cementerio pues pueden ser que se queden sin cartas ok vamos contra un Jaden de Takataka ok la mano no está tan fea pero pudiera estar mejor estratos ok hacen el mismo combo estos weyes desde siempre lo que voy a hacer es tratar de mandar muchas cartas al cementerio muchas 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 yo creo que va a dejar una duración porque que más puedes dejar oscuridad ok 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 ya saben buscar una lumina perfecto mandamos a Raiden ponemos a un Raiden ok 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 si vamos a hacer efecto de Raiden a ver si de puro churro mandamos un StegoCyber ¿qué mandamos? no, nada que nos sirva bueno lo que voy a hacer es petarle todo el campo y no creo que se recupere en el siguiente turno y rezar porque no nos mate si vamos a ver si de puro churro roba las cartas necesarias para matarnos en el siguiente turno si no este ya lo hicimos no sabía ok mckay oh papito ya como les dije de eso se trata el deck vamos a mandar este a un vuelvo brillante revivimos a un Raiden pum Michael en ataque vamos a ver si se rinde efecto de Michael desterramos su Celestial pum pum yo creo que un Raiden chingues no activamos efecto para que pueda atacar y atacamos no puede ser tiene Veil pensé que tenía Veil ok como pudieron ver ganamos les digo es un deck muy bueno este pues eso es lo que hace el deck mandar cartas al cementerio invocar de manera especial sin cross invocar de manera especial al dragón de caos levionero vamos a jugar más duelos por cierto con este deck ya llevo 7-0 para que vean que no es cualquier cosilla pero pues igual puede llegar a brickear no no es siempre tan perfecto verdad ok vamos a encontrar un Yubel vamos a ver que podemos hacer si vamos a ver si me da algo mejor no puede ser bueno este Melodea del dragón que despierta mandamos hasta GoCyber y agregamos nuestros dos levioneros y pasamos turno no nos queda otra tenemos este cosilla para protegernos y también tenemos a fuerza arcana templanza para protegernos ok que va a ser un deck de esos que no nos van a dejar morir vamos a utilizar recarga solar a ver que podemos hacer ok a huevo saben que mejor no porque me voy a quedar con un Michael no creo que pase nada voy a guardar el StegoCyber aunque si voy a desterrar son luminas no por si la siguiente pone algo cabrón ok que chingado está jugando este güey quien sabe ok bueno vamos 2-0 vamos a ver si podemos seguir subiendo con este deck oro oro 5 por cierto ya estamos ahí les digo que este deck es muy divertido si tienen el motor luminoso y tienen levionero pues pueden armarse esta versión sin pedos si no tienen bulbo brillante pueden meter otro StegoCyber no va a ser tan consistente el deck pero de que pueden ganar con el pueden ganar también hay este Synchron Jet pueden usarlo o cualquiera que rive ok vamos a encontrar un Yuma creo que va a ser Sex Alweapon este ya lo único que juegan con Yuma es Sex Alweapon si del cambio arcano una mágica ok ok la mano está pasable nada más este bueno tenemos que bajarlo de más de 1000 de vida este de carga solar en Minerva que mandamos al cementerio ok no pues ni Pepe vamos a hacer un coral efecto de coral voy a destruir su background ok y atacamos para el siguiente turno a ver que robamos no robo nada ok los efectos del levionero del limosnero no y atacamos no mames que pedo vamos a vamos a aventarnos otro y vamos 3-0 señores que pedo con este deck que pedo con este deck miren todas estas victorias 1 2 2 3 4 5 6 7 victorias con este deck y siguen sumando en lo que si no se que carajos me estaba jugando el yubel y este tampoco no se que carajos me estaba jugando si llegara la habilidad la nerfiaron culerisimo como no tienen idea es que también estaban muy rotos los gagagas duraron mucho tiempo en el oh que la chingada ok no todo esta perdido no todo esta perdido tiene que jugar semillas cúbicas si no no es un deck pues ok vamos a buscar a un raiden depende de lo que mandemos al cementerio no mandamos nada interesante ok mckay voy a mandar al hasta ego ciber para revivir a raiden me gustaría tener el de este entonces me voy a chingar su madre pum ok ahí esta a huevo vamos a invocar ya saben a una adivinadora todo y pasamos turno ya para la siguiente este el imbécil va a poner sus trampas para que lo ataquemos vamos a ponerle avionero lo vamos a petar y le va a dar el trasero horrible al wey jajajaja vamos a ver que hace pu-pi-pu-pi-pu-pi-pum pu-pi-pu-pi-pu-pi-pum ok dharma cúbico efecto dharma cúbico manda al cementerio a un karma cúbico ok que carajos te vas a añadir una vasija ok una semilla interesante ok atácame si fue todo llamamos tu-pi-pu-pi-pum pu-pi-pi-pu-pi-pi-pu-pi-pu-pi tombi-pi-pum Schluss bonito adiós a tu semilla y a tu dharma activamos el bulbo hacemos sincro shock vamos a ver si se rinde por lo general estos weyes no utilizan protección y hemos ganado señores que hemos ganado chulada de maíz prieto de deck puras victorias les digo este deck aparte de que van a ganar es muy divertido de usar vamos a jugar un duelo más para que no se haga tan extenso el deck después regresaré otra vez al deck para comentarlo creo que este deck también les puede servir en platino vamos a ver vamos contra un seto caiba si vamos turno 2 a lo mejor nos jode ok no pero vamos a ver como se nos quita lagunas definitivos como no si vamos a ver que me das en lugar de fuerza arcana ok una lumina excelente esta madre ok creo que mandamos ok a huevo ok perfecto este incluso ya vamos a asegurar ok tenemos esto vamos a hacer esto para más placer mandamos nosotros levioneros eso es lo que no quería que pasar bueno no pasa nada señores que vamos a ver si podemos ganarla pero la verdad la veo duro lo menos que tenemos otra lumina a ver que podemos hacer con los incros pero no quería que mandara a nuestros dos levioneros como siempre empezando bien cerdo es típico de setos si su karma cut el wey quiere mandar sus dos sus dos pendejadas igual este pues este a lo mejor si lo perdemos por la mala pinch suerte que nos salió si lo vas a destruir si lo vas a destruir si no que pendejo igual este pues ya valió madre como aquí llevamos 27 minutos a lo mejor me alcanzo a revivar otro duelo si este wey ya nos da aquí GG chunga que vas a revivir chunga que vas a revivir pues lo revivo faltaba más ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿se trabó? chingue su madre chingue su madre si ya nos ganó vamos a proceder a la rendición como pueden ver este no se puede ganar siempre pero no pasa nada creo que si alcanzamos a echarnos otro duelo uno más por los loles este pero como pueden ver pues ganamos cuatro perdimos uno vamos a ver si podemos ganar otro más aquí este ya verdad yo la hice en mis play al poner al estego cibre en ataque creí ponerlo en defensa pero la cagué pero bueno pasa nada aumento del EP alfa si aquí tenemos dos luminas pues en serio ok también así déjalo lo más seguro es que es en arobrú aunque no creo con tan pocos sincros que mandamos al pinche cementerio ok no pasa nada oiga gracias a vos tengo que hacer esto si no podría estar jodido ok mandamos un limosnero no importa mejor es que no sé si sea una buena opción un my call creo que mejor voy a poner un samurai destroy creo que va a ser la opción un poquito más legal no pasa nada aunque nos ponga ese güey no pasa nada señores porque no se va a poder equipar a nadie lo que no sabe ese güey es eso si güey la neta no quiero descartar más el deck hijo no sé si petarle todo el culo vamos a jugar un poquito más un poquito más ofensivo aunque no se haga algo podemos podemos hacer algo no está todo perdido si 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 Ok Vamos a ver que hace Por favor un limosnero Lo único que pido Invocalo imbécil Invocalo Al parecer este imbécil no aprende Va a ser que reviste la verga A lo mejor me lo quiero Batalla Batalla Es que este dolor está tardando demasiado Porque el otro imbécil está pensando que hacer Para no valer ver que Lo bueno es que tenemos 4 cartas Dos me sirven Quedan dos que no sirven Entonces mitad Y ya se va a rendir Me quedaba un Stegocyber Me quedaba un Una magia Este fue el deck Este mismo Espero que les haya gustado Como ya se tardó un poquito más el video Ya que este web se tardó años en jugar Voy a dejar aquí el deck Este Ya El chiste es que quiero que vean los combos Que tiene este deck Que es divertido de usar Ganamos Como 8 seguiditas Perdimos una Y volvimos a ganar otra O sea es un muy buen deck De 10 partidas Perdimos 2 O sea y ganamos 8 Considero que es una Pues una estadística bastante elevada Entonces nos vemos en el siguiente video Mis mancos Y gracias por acompañarme en este video De Duel Links Hasta luego